Estaba ahí Y al borde del camino Un niño en un jardín desconocido Le miraba sin saber cómo llegó Sin extrañarme que estuviera allí Sus ojos, uno negro y otro azul Bandino, mi bandino Como una primavera, un invierno Las flores se surgieron en aquel momento En un jardín oscuro lleno de luces Un día en fiesta de distancia Sus ojos, uno negro y otro azul Bandino, mi bandino Hablamos en silencio sin buscar sentido Al sueño que esta noche habré vivido Me salieron palabras que él comprendió Y unos besos que no entendí jamás Sus ojos, uno negro y otro azul Bandino, mi bandino Bandino, bandino Bandino, bandino He dormido cien años junto al camino Me he encontrado vagando en un jardín vacío Y una flor de papel bajo la luz Mis ojos, uno negro y otro azul Bandino, mi bandino Y una flor de papel bajo la luz Mis ojos, uno negro y otro azul Bandino, yo bandino Bandino, tu Bandino, yo bandino Bandino, yo bandino All right! Bandino, emailed Bandino, em beyond Envito, envita Envito, envita Envito, envita Envito, envita Envito, envita